¡Wooow! ¡Dilumination! Brad roba al mayor diamante del mundo ¿Cómo ha podido dejar que Bara cazar Brad se escape? ¡Está despedido! Es genial para chucharlo Agnes, ¿qué estás haciendo? Como no tienes trabajo, vendo mis juguetes para ayudar Como a los españoles nos gusta mucho decir A ver, a ver qué han hecho esto Terceras películas A ver qué las trae Si no es la mejor de la saga, poco le falta Es la mejor Sí que es verdad que es una evolución en todos sus personajes Es una evolución en la tecnología de hacerlo, por supuesto Antes los americanos decían las pelis hay que ir así El final tiene que ser brutal Pues aquí el principio es brutal Y dices, bueno, ¿cómo va a ser? Agentes, Gruzie aproximándose ¡Sí! Espera, ¿qué? ¿Cómo nos has llamado? ¡Gruzie! Ya sabes, una mezcla entre Gru y Lucy ¡Gruzie! Me gusta, pero no tanto No me gusta Para mí, como trabajo en comedia Es muy agradable la situación en la que de repente te dice el director de doblaje ¡Súbelo más! No, exagéralo más Y es como, jolín, qué maravilla, ¿no? Porque eso en ficción no pasa, en ficción siempre es todo más pequeñito No, es que Patricia es que lo desarrolla muy bien, sabe perfectamente qué puede hacer y qué no puede hacer Sabe dónde tiene que jugar para que la otra persona se ría Y en esta peli es que, igual que en la segunda parte, estuvo muy bien por no hablar de su carrera Que es bastante extensa en lo que se defiere al mundo del entretenimiento de comedia en televisión y en cine Vamos a publicidad en lo más No, pero es que es verdad, es que yo me siento muy orgulloso de estar haciendo esta peli contigo Lo disfrutamos mucho y cuando hacemos un trabajo bien hecho lo disfrutamos en familia Le sale aquí en el plano y salgo con Patricio porque es que no, algo se pega Y dice, mira, me han echado en ese grado de la chica guapa Y bueno, ¿qué habéis hecho hoy? ¡Ah! ¡Siempre se cruza alguien! ¡Nada! Mira, te voy a contar un secreto, yo creo que esto viene que cuando yo era pequeño y me sentaba con mi padre a ver los informativos Entonces yo decía, joder, qué aburrimiento, ¿por qué dice las cosas que él quiere decir? Pues yo no quiero oír eso Entonces yo, esa es la base por la que yo empecé a poner voces a las cosas Llevo muchos años haciéndolo y lo seguiré haciendo Que lo haga en cine o lo haga en mi casa, pero es que en mi casa te podría enseñar cosas muy curiosas Y muy heavy, sí Yo creo que no puedes elegirlas en ningún canal Es que seas un triple x, ¿no? Yo también pretendo seguir en esto, a mí me gusta mucho, ¿eh? ¿Cómo mola eso? Dice, yo también pretendo seguir en esto Para toda la gente que nos esté viendo Bueno, más que nada, era por cambiar de tema Porque estés como viendo la conversación Sí, sí Por unos terrenos un poco... Nos íbamos al triple x y no... No puede ser, no puede ser Aaaaaaaaaaaand ¡Feliz cumpleaños tuyo!